La fuerza de la calle, tengo determinación La calle fue mi primer ring Mírame cada cicatriz Entre la euforia voy por lo que es mío Que comience el show Que comience, que comience el show Que comience, que comience el show Llórame bien a los ojos y no olvides quién soy Cuando suene la campana ya sabrás que voy por ti Ya puedo el título sentir Grita mi nombre, no está lejos Que comience el show Que comience, que comience el show Que comience, que comience el show Que comience el show Oh 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 Gracias.